...interés por aportar a nuestra ciudadanía elementos para que ella reflexione y no se deje sobornar y que antes bien sea ya una sociedad exigente, puesto que como si faltara poco, es esta sociedad la que le paga a esos gobiernos y políticos, así como partidos e instituciones, la totalidad de esos emolumentos. Tenemos a bien comunicar que nuestra marcha en contra de Enrique Caña Nieto y el PRI es totalmente ciudadana y pacífica y nuestro interés no es ni será en generar ningún conflicto o enfrentamiento, aun y a pesar de que el PRI enviara a sus porros y golpeadoras a reventar nuestra expresión sustentada y avalada por los artículos sexto y noveno de nuestra Carta Magna. Somos ciudadanos conscientes y responsables, estudiantes, amas de casa, artistas, intelectuales, trabajadores, académicos. No somos delincuentes. La marcha programada para el día de hoy, 19 de mayo, a las 4.45 de la tarde. El punto de reunión, la explanada del Congreso del Estado.